Sobre el arco iris Se han guardado mi sueño En un lugar ideal Sobre el arco iris Se ha de hallar Entre nubes y estrellas Lejos del mundo real En este mundo encantado Donde es posible volar y volar Con solo soñar Donde magia y fantasía Hacer que el cielo se muera Tan solo al soñar Sobre el arco iris Más allá Se han guardado mis sueños En un lugar ideal Sobre el arco iris Se ha de hallar Entre nubes y estrellas Lejos del mundo real Sobre el arco iris Se han guardado mis sueños En un lugar ideal Sobre el arco iris Se han guardado mis sueños Sobre el arco iris Sobre el arco iris Sobre el arco iris Se han guardado mis sueños